Por el lado de Jaffi, aquí con el handy, la antena de goma, aquí en Estralow, en Estralow, en el mínimo, creo que son 100 mil igual lo que estoy tirando ahora mismo, con la antena de goma, José, en los comentarios, no, no estoy viendo, veo la casa aquí, la casa mía la veo, y la otra ahí grande la veo, estoy viendo regional, veo regional, veo el muelle, se ve todo, completo, completo, todo esa costa, todo ese mar completo, mira, hasta Camus, hasta Quebradilla creo que se ve para allá, Camus y todo eso. Atillo, José, mira a ver, a ver cómo sale la grabación y lo deja grabando ahí para ver la señal del metro, a ver, porque en casa tenga 60, estamos locales, pero aquí estamos bastante retirados, y tengo los 60, pues está abregando la antena.